El Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica abrió el proceso de admisión para el curso lectivo 2021 a partir del 1 de julio de este año, para que estudiantes de noveno se inscriban en las localidades de Pérez Celedón y San Vito de Cotobrús. Los estudiantes podrán realizar el procedimiento de inscripción solicitando el formulario de admisión en las oficinas de cada colegio científico o mediante el enlace que el Centro Educativo le proporcione para la inscripción. O bien solicitarlo en el lugar donde está la dirección del colegio. Hay sedes, por ejemplo, como la de Pérez Celedón, que no van a aceptar inscripciones en físico, sino vía código QR. Esta sede va a habilitar la inscripción una vez finalizado el segundo trimestre del curso lectivo 2020. La fecha límite para realizar la inscripción será el próximo 25 de septiembre. Los requisitos de admisión. Estar cursando y aprobar el noveno año en la educación general básica. Tener un promedio anual mínimo por asignatura de 70 en séptimo, octavo y noveno. En los tres años deberán reportar la nota de conducta igual o superior a 90, obtener uno de los puntajes más altos en el examen de admisión, tener 16 años o menos al primero de abril del año en que haría el décimo año. Que el estudiante no haya presentado condiciones de repitencia o ausentismo, arrastre y o pruebas de convocatoria. En cuanto a los documentos necesarios, el formulario de solicitud de admisión, informe de notas de séptimo y octavo año, informe al hogar del primero y segundo trimestre de noveno año, fotografía tamaño pasaporte, fotografía o copia de la cédula del menor y fotografía o copia de la cédula de madre y o padre. Es importante aclarar las fechas de aplicación. Por la situación nacional que estamos viviendo, vamos a hacer cuatro fechas de aplicación ordinaria a realizarse los días 2, 3, 9 y 10 de octubre del 2020 en cada una de las sedes. Y las aplicaciones extraordinarias serían los días 16 y 17 de octubre. A los estudiantes se les va a asignar una fecha y una hora de aplicación, respetando los lineamientos del Ministerio de Salud, los postulantes deberán portar en todo momento su documento de identidad, personal, cubrebocas, careta de protección y respetar las medidas de distanciamiento social. En el mes de noviembre se estarán comunicando los resultados para quienes se vayan a escoger como estudiantes que cursarán el décimo año en el 2021. En el mes de noviembre se comunicarán los resultados del proceso de admisión vía correo electrónico, WhatsApp y en la página web de cada colegio científico. Y podrán cursar el décimo año las mejores 30 notas del proceso de admisión.